Team Secret y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito Compare Match Si en Tychander es el que más va a costar derribarlo Seis dice Seis ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? Ojalá carregue, hermano Por eso muchachos Eso te iba a decir, pero no me gustaba mucho en la parte media Pero decía, el Oracle puede derrotar, cae mal, cae mal el tech ¿Te gusta el techis? Para nada, lo odio, lo detesto Y ahora un ¡Uy! ¡Está basado! En la parte superior, Voxi termina llevándose el kill Roger acaba de caer y la que esperaba Y ahora, Antares puede caer Van a ir en contra del Terrorblade con la Metamorphosis Y lo van a matar directamente Kill que llega a favor del escuadre Liquid Y en 5 minutos prácticamente de partida Se pone a la cabeza con un 2 a 0 Y cuidado por aquí, Kiyotaka Recibiendo muchísimo daño En contra de este Monkikiene Vamos a ver, utilizamos el Blink para sacarnos Para sacar esta presión Shadow Strike nuevamente Lo termina esquivando aquí ¿O lo van a matar directamente a Voxi? Lo puede negar Ah, lo va a terminar No, casi lo deniega Pero le va a costar la vida Hoy tenemos el Blink disponible Hizo muy buena jugada Muy bien Muy bien su Blink Y... ¡Uy! Le puede costar la vida Llega Ay, le va a robar la rojita Voxi Muy inteligente Antares Antares Lo van a matar Antares Kiyotaka también por aquí recibe muchísimo daño Y es que la rotación también del support Sin nivel ha llegado aquí el TX Otra vez nació la situación, ¿eh? En el tercer lugar, ¿no? Ya estamos cerca Cuidado Hoy lo van a matar Vamos a ver Se murió Prolongado Se va ¡Ay, no! Al final le termina cayendo el rachito Y el Terrorblade, pues, le tipea Muy buen juego Aquí Y pues nada Controlando directamente a la Queen of Plain Otra vez va a morir acá ¿Otro kill? Otro kill Y este es muy bueno, ¿no? Voxi termina muriendo O sea, bueno Dos veces termina muriendo Y en esa parte ya sabe que tiene a War No sé Entonces tranquilamente puede terminar anulando Y aquí ¡Ay! El Tighamter con el Ravage Y lo van a matar ¡Ay, ay, 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 ay! Fanto, el Lancer acaba de caer Y ya se está viendo un dominio Por parte del story Liquid de Lancer Animación Del Splitter El problema Cuidado, parte inferior Vamos a ver si vamos a terminar Otra visión del Tighamter Pero mira Cómo aguanta una barbaridad aquí No puede ir en contra del Tighamter La torre en la parte de atrás Puede terminar cayendo Así que pues tendrán que defender aquí Sania lo van a matar Cuidado por aquí Trató de aguantar Quema tiempo Vamos a ver si lo van a neutralizar La Queen of Plain Que entra por la parte trasera Ahí está Al final va a terminar cayendo Pero en el intercambio También el Tanks Puede terminar Siendo por esta fácil Chen con Hand of God También Pero no El Tanks termina explotando El Stony Boy De la Queen of Plain No solamente termina ganando A Les Rags Lo van a matar Mientras tanto el Tighamter No puede caer No puede caer Aunque está quemando tiempo Cuidado por aquí Llega rápidamente también Lo bajaron Ay! Lo van a terminar matando Posiblemente a Boxxy Y lo van a matar Son cuatro bajas Por parte de la escuadra De Liquid O sea, sí entiendo Le favorece Pero es lo que Última opción Otra vez Primal Roar Sordo La que le gritaron ¿Qué haces ahí? En el oído Y ahora Llega la contra iniciación El Les Rock también El Split Heard que conecta El Terror Blade Por la parte trasera Ahí está Igual lo van a terminar Neutralizando Al Les Rock Prácticamente asfixiar Al Phantom Lancer Porque en la parte superior Vamos a ir en contra Del TX Ay, ay, ay Solamente lo que estaba esperando Liquid Era el timing del Blood Zone Con el Blood Zone Y las grebas del TX Hunter Ya es suficiente para moverse En Night Pandas Es normal Ay, lo bajaron Otra vez Van a agarrar al monito Lo van a matar Pero bueno Lo bueno es que acaba de caer Tu support prácticamente ¿No? Y rápido Y certero La escuadra De Night Pandas Quiere ir en contra De Night Pandas Cuidado Primal Roar Vamos a ver Si la van a neutralizar Y ahora si Todos en contra De Izania Lo van a matar Y este es el timing Perfecto y preciso Para la escuadra De Night Pandas Cuidado por aquí Matamos al TX Lo van a terminar agarrando Aquí Ataka El Slow No llega el Stun Rápidamente Factor Lancer Que quiere pelear Pero mira todo el daño Que le termina generando El Stun que le conecta a Rancés Rápidamente se termina Saliendo de peligro Y es que también aquí Rancés está jugando Muy pero muy bien Ya saben chicos Party Match O solo es para que La gente de Night Pandas Pueda regresar a la base Puede ser Puede ser ¿Y qué dije yo? ¿Cómo es? Ya era directamente ¿No? Ah yo estaba diciendo Diracho ¿Cuál? Acaba rato Estaba diciendo Diracho Pero corríjame antes Maldición Él está en la final ya Uy el Tidehunter con el Ravage de 3 Ay Dios Santo Acaban de neutralizar directamente a la Queen of Paper Pero se va a salvar con el Head of Go también Muy buen Ravage Pero aquí comprometemos Mira cómo se mete Como en su casa También el Ravage Se acabó Tiene la inmortalidad Va a jalar la Marc Antares Pero no va a ser suficiente Y la escuadra de Liquid Entra como en su casa Vemos aquí A Nisha Comprometiéndose Se va a salvar Directamente Lo van a matar Va a perder la inmortalidad Aunque no Todavía sigue peleando Da buyback El buyback por parte de A Nisha Con este Lashback Y ahora sí Todos a correr Bien, gracias Nisha Muerto Adiós Como quiere manos De Kiyotaka Y con esto Pues Haces un buyback Por parte de Night Pandas Para neutralizar Y para salvar Tus estructuras Tan Rúden ¿Cuáles de Night Pandas? Sí No Ese dive Ese pequeño dive Pero ahí si moría el PL Y ahí se acababa Ahí se acababan Tenía que Comprarse Creo que no tenía El oro suficiente Para poder comprarse Y otra vez Se va a terminar Muriendo Este Nisha Cuidado Ahora sí Termina salvando Van a matar Directamente A Noreal Y ahora Aquí neutralizamos El Terrorblade No sabe a quién pegar Si pega las ilusiones Si pega el Y Nisha Que puede caer Ahora sí Cuidado por aquí Nisha Que está cargando Esta partida Va a terminar matando Cuidado Miki Utiliza rápidamente Los recursos Pero lo van a matar El Sunnyway También por parte De la cura Fighting A favor De la escuadra De Night Pandas Y aquí se recupera Y con este Terraz Ay Dios Santo Lo que está haciendo El Pantone Lanzer Pero qué tal Daño Ay Roshan Cae rápido Ahí está ¿Cuánto Lanzer Lo termina Peleará? No creo Yo creo que es Baka Roshan Va a esperar Creo que van a terminar Agarrando mal Posicionales Cuadra De Night Pandas El Hunter Con el Ravage Vamos a terminar Agarrando El Chen Chen va a terminar Muriendo Y ahora sí La pelea Vamos a ver Que puede terminar Pasando Primal Roar También Lerno Que puede morir Pero el Oracle Desde muy atrás Cuidado El Sunnyway También que conecta Y que lo va Hoy Ahí lo que termina Siendo Lo van a matar Mientras tanto Sigue la pelea Cuidado Vamos a ver Aquí Vamos a ver Ramses Que ahí está Se compromete demasiado La década De la Queen Para retroceder Cuidado Ramses Termina caído Pero no hay visión No hay visión Recién Le ponen al centro Y se va a terminar Escapando Posiblemente Boxee Se muere En el intercambio Va a renacer Ramses Deja las ilusiones Nada más Pero la pelea Como que Lo toma Liquid Sí Porque en realidad Ramses Pierde la inmortalidad Que se va a realizar El día Así que el día De hoy chicos Termina Termina La Berlin Major Luego A puertas del DFC Y ahora rápidamente La parte central Vamos a ver Que van a terminar Matando al Sraak Posiblemente Pero no Ahí está Ty Hunter Raba Disponible Van a terminar Matando Posiblemente Antares Desde muy atrás Llega Sonny Way También Vas a terminar Neutralizando al Sraak Lo vas a terminar Así de explotar Son tres héroes Que acaban de caer Y cuidado Porque Terley No puede hacer mucho Acaba de morir Y en cualquier momento Lo canta Mi estimado Masoku Porque Ya que haces Contra un fan Creo que ya se acabó Ya Ya se acabó Luki No creo que pueda Defender esta partida No creo que tengan Buyback Y el juego está Prácticamente perdido Para la escuadra De Liquid Así que pues bueno Vamos con la agresividad Tenemos la confianza De Podemos entrar como si nada Tenemos el Esmol también Correspondiente La torre que va a terminar Seguido rápido A favor de la escuadra De Night Pandas Y ahora Queda muy expuesto Queda muy expuesto Lo que será Ancestro Por parte de la escuadra De Liquid Y mira sigue peleando De Hunter con Raba Disponible Pero no sé si le da El también suficiente La BKB también perdida Por parte de la Fun of Pain Y ahí justo Estamos viendo El Primal Roar también Pero mientras tanto Vamos a ir en contra de Sai Podemos matar Con las ilusiones Y eso todavía continúa Porque el Phantom Lancer Está haciendo una partida Solo van a terminar Matando a Nikkei Posiblemente Pero no Al final de cuentas Las ilusiones Están haciendo un trabajo sucio Y si No hacen nada Al Phantom Lancer El Phantom Lancer Está totalmente libre En el juego Y ahora cuidado Porque también Sigue la agresividad Vamos a matar directamente A Oracle Se va a morir Uy cuidado No El Oracle no tenía Para ayudarlo Se va a terminar Pagando el SRAC Y esta partida Se acabó Voy a acabar Porque el Terror También se acaba de pagar Y ahora sí Se acaba el juego La escuadra de Night Panda Se termina llevando Esta partida Pero que jueguito Si se cumple Lo de los tres juegos También No yo creo que es Tres juegos Sí o sí Liquid comenzó ganando Tuvo para ganar La partida Solo un pequeño Throw Y terminó Y terminó perdiendo O sea Un error Y termina la partida Prácticamente Night Panda A mí se les veía confiados A los delico Sí Ahí vieron En la parte de abajo O sea Como se arriesgaron A matar a este A este PL No lo consiguieron Y después Blink Fue porque jugó De Irakio y Nomike Exacto Fue porque jugó Un rato Según Mes Mis Mis